Nos marcó Lucas, el personaje que hacía Roberto Gómez Bolaño y Chispito, que si por favor le regresa su sombrero. ¿Qué te pasa? Yo aquí puro regional mexicano. Motívate con nosotros que estamos viendo y va la música en lo que estamos aquí. Una, dos, tres. ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡No, no! ¡No, que muy pinche fuerte! ¡No, hombre! A mí me pasaba con el reggaetón, eso. Guácala, qué rico era. ¿Ya te gusta? Guácala, pero ya después. Ya de perrear. Tres pulques, mira, ya, qué rico, ya hasta perreo. Les va a ser una cosa. Yo la que veo un camarón, yo no puedo evitar pensar que es una cucaracha, pero del agua. ¡No es cierto! ¡No, no, no! Pero ahora sí me lo como. Cada que ves un camarón, quieres que te lo acerques. Sí, exacto. Cada que ves un camarón, dicen, acérqueme ese camarón. Acérqueme ese camarón. ¡Arriba mi camarón! Igual. Oye, Chito, a ver, antes de continuar, un favor. ¿Te puedes parar? ¿Puedes poner tu cámara hacia abajo? A ver qué, a ver si combina tu camisa con tu pantalón. ¡Por favor, Chito! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Vuelta! Por favor, Chito. Malamente, malamente le dije al mapache hace días que siempre los engañaba, pero bueno, me voy corriendo al box, entonces ando en shorts, ando en shorts. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué es eso? Oigan, es que les quería enseñar a las muchachas, me andan poniendo unos muchachos acá. Les quería enseñar a las gemelas un buen taco de ojo, un bonito amanecer. ¿Era el canelo, no? ¿Era el canelo, no? ¿Era el canelo, no? ¿Era el canelo, no? ¿No más que le abrieron los ojos? No, era el canelo. Y yo, sí te vimos. Abrazo desde Los Ángeles, está frío en Los Ángeles. Mándenme una cobija. Ahí te mandamos al mapache. Mejor vente para acá, que hace calor. Mándamelo. Para que se te quede el frío, te mando un abrazo, te mando un abrazo de tamal, carnal. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese abrazo? No le pregunten, no le pregunten, no le pregunten. Abrazo, este, Adán. Que tengas excelente día, carnal. Quiero que Melina te imite bailando, porque en El Camerino lo hizo excelentemente bien. A ver, venga, Melina. Súbale, producción. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Te mata, te mata esto. El paso de zorro. Es que lo que pasa, carnal. Y ya nos hace falta otra fiestecita con los medios, como la que organizaste con Alex Jiménez hace un par de meses. ¿No? Daría padre. Oye, pero ya que me dejen entrar, primero pidan permiso. Ya, a ver, ¿quién dice que no? Por favor, yo pido permiso para que pasen. Aquí nos cerramos las puertas, Julián. Esa es tu casa. Esa es tu casa. Como Tana, como Tana, por favor. Como Tana. Por favor. Oye, Luz, pero quería dedicar una canción a Julián. Luz te quiere dedicar una canción, Julián. A ver, rega. Yo, la que más me gusta tuya, terrenal. ¿Me la va a cantar usted a mí? Sí, sí, sí. A ver, cante. ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Cante! ¡Cante Luz! ¡Cante Luz! Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando. ¡Mejor chifla la luz! ¡Mejor chifla! A mí, cada que voy a hacer el quehacer en mi casa, me pongo mi paliacate en la frente y pongo la guaracha sabrosona. ¡Ah, súper buena! ¡Qué buena, muchachos! ¡La guaracha sabrosona! Te lo juro que quisiera ver esa escena. Por favor, grávate. Me voy a grabar un día de esas, cuando esté haciendo el quehacer. ¡Mira! Ahí está. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con la guaracha sabrosona, ¿eh? Mira, ¿qué tal? Esperantito se defina. Ahí estoy. Te faltó aquí, Esperantito. Así es que súbale. Aquí está. ¡Ey, Lidia! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! Hagamos cosas malas, pero que parezcan buenas. Te voy a dar lo mejor. No tengo mala intención. Hagamos cosas malas, que no habrá ningún problema. Y si piensas que fue un error. Gracias por ver el video.